Creíamos en la palabra del gobierno, estuvimos con el secretario de Gobernación Federal y nos jugó el dedo en la boca, nos dijo que nos iba a atender una vez que nos recibió las propuestas y no nos atendió, ya se fue a su campaña o ya se va a ir, para eso si hay tiempo, para los campesinos y productores de Sinaloa el gobierno federal no tiene tiempo. ¿Saben qué pasó con Financiera Rural? La 4T no solo acabó con todos los programas de desarrollo agrícola, sino también acabaron o mejor dicho quebraron instituciones públicas como Financiera Rural, dejaron al campo mexicano sin un peso de financiamiento y esto es lo que piensan ellos al hacer esto, no importa, tenemos más programas sociales y si eres pobre no te preocupes, te vamos a meter a uno de estos programas a cambio de tu voto. Financiera Rural ayudaba a los agricultores a que crecieran, generaran más empleo bien pagados y con seguro, a que tuvieran tecnología y equipo nuevo y sobre todo para que tuvieran capacidad de competir internacionalmente y generaran desarrollo en toda la región para todos los sectores. La gente no vive de los programas sociales, no son suficientes, ya no hay medicinas, no hay apoyo a la educación y a los emprendedores, México está estancado y la pobreza está aumentando porque lo que fortalecía a este país como la agricultura la dejaron totalmente a un lado. La gente no vive de los programas sociales, no hay medicinas, no hay medicinas, no hay medicinas,